Bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes del día de hoy. El Atlético de Madrid cumplió la tarea en casa ante la Juventus. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.